Marcos Caicedo, el presidente actual del Deportivo Cali quiere volverse a lanzar para las próximas elecciones El gol que le anularon al Deportivo Cali en el partido de Independiente Medellín Sol vs Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, continuamos con esta noticia de Deportivo Cali y la confirmación del presidente Icarra Lacer Cambio de discurso, el presidente del Deportivo Cali es Marcos Caicedo Hace unos meses solo para el Supercombo RCN Radio y dejó en duda una posible relación Ya no minutos previos al duelo ante el Deportivo Cali Despegó la duda Nuevamente lo hizo a través de una entrevista radial ahora en la zona libre de Humboldt Radio La respuesta clara fue, hemos decidido volverlos a lanzar Así de claro, el Deportivo Cali dio las elecciones en noviembre y desde ya sabe que Marcos Caicedo va nuevamente en una lista En realidad, si piensa que la relación que hasta hace unos meses no tenía clara Henry Cuartas me trajo aquí, es mi amigo y mi mentor Hemos resuelto volvernos a lanzar para estar ahora entre los dos Fue lo que confirmó al respecto actual presidente del Deportivo Cali quien está en cargo de diciembre del 2021 Y no estará hasta finales del 2021, aspira que el tiempo pueda ascenderse y por ende Postulación que ya empieza a hacerse oficial Lo que dijo Marcos Caicedo sobre el tema hace unos meses Que se ya decidió lanzar nuevamente en novedad Así no, lo confirmó el 24 de junio cuando se preguntó recién en radio la respuesta de aquel Entonces fue, estoy muy honrado Representar a la institución como Deportivo Cali es una culpa de aprendizaje costosa Desde lo difícil que controlar variables que representan un campo Luego me voy con la frente en alto Aún no sé si continuará esto, pasa por mucho por mi familia Digo, en definitiva dialogo con quien tenía que hacerlo Y si ahora un nuevo intento Pues bueno gente, Marcos Caicedo en horas perdido antes del partido del Cali, Medellín Dijo pues que se quiere volver a lanzar para ver si queda como, si queda como presidente Pues, algunos lo que tienen como que fue malo, otros buenos Pues, es que realmente para criticar a un presidente siempre dicen Si es bueno es porque gana ese título, si es malo no gana ese título Pero hay que ver por lo menos como de buena institución económicamente Si lo da bien, si lo da mal, pues hay que ver en noviembre que son las elecciones Para ver su olpi gana Y si no, pues que el nuevo presidente que venga pues sea bueno Tenga unos fichajes, buenos jugadores, buenos técnicos Y pues el Cali acaba con la mala racha de título y vuelve a ser campeón Para que le dé una alegría a la afición que los merece mucho Así que pues, hay que esperar a ver que dicen Que salen las últimas horas, quien sea los otros Que se van a lanzar a la presencia del Deportivo Cali Bueno gente, seguimos con esa noticia y la más importante de las noticias del día de hoy es El gol que le honoran Deportivo Cali en relación de Alfred Varios Deportivo Cali sumó la independiente Medellín a través de Andrés Colorado Pero el tanto no valió Hubo risión del VAR y terminó sanciones Sancionando a una falta de John Vázquez Fue acción sobre los 70 minutos Un ataque, el partido Cali Franco terremió el balón en el área Hubo caisazo por de Masina Enviando el balón en el segundo palo Y ahí apareció Andrés Colorado para marcar el fuegol El árbitro lo validó Hubo festejo de los futbolistas del cuadro verde y lancó Pero a los pocos segundos llegó el llamado al VAR ¿Qué pasó? Al árbitro le hizo ante la espina Le avisaron de un movimiento que debería anular la jugada Después de escucharlos Optó por ir al ver la pantalla ¿Qué vio? Todo terminó involucrando por un aparente empujón de John Vázquez Sobre David Loaiza, quien cayó al piso Al momento de calzazo de Masina Eso hizo que el gol no contara Y que el de Terfrevarías Terminara quejándose en un movimiento de sus brazos Estuvo moviéndose de lado a lado y tomándose la cabeza No podría creer lo que había pasado Y aquí en el tweet del VAR Central Andrés Dijo Mal, mal, mal Horrible llamado del VAR Gustavo Murillo para advertir una falta inexistente Y ocho tipos agarrando y jalándose unos a otros Y el VAR debe usar Para errores claros y obvios Esto es rebuscar por los carros Pina, fuera Fue a verla Y anuló el gol muy mal Y aquí, aquí Pues También una imagen donde John Vázquez que empujó Yo dije Yo cuando la vi en directo Dije no, va a ser falta de Colorado Pero no Cuando dijeron no, John Vázquez Es que yo Y le quito el gol alcalde Y después Posteriormente vino una falta Vino una falta en el área Para Medellín Expulsaron a Andrés Colorado Mal expulsado Era penal, sí Pero No era para roja Porque hasta el mismo comentarista Pacho Le dijo No Si es roja Es afuera Si es penal Si es penal No es roja Entonces pues Luego lo tiró El capitán del Medellín Lo tapó a Mores Que Fue como escogió Como uno de los mejores jugadores Del partido Creo que si no se mal El MVP Y pues al juego El que hubiera significado La victoria para Independiente Medellín Y al final También tuvimos la mala suerte De que Aparte de la expulsión Aparte de que nos robaron el gol Franco Torres Que se mostró bien ¿Para qué? Pues Se fue lesionado Así que vamos a ver Ojalá no sea de gravedad Porque si no Ahí sí reduciría más El plantel deportivo Cali Si nos tocaría echar mano A la cantera O a los jugadores Que no Todos nos llaman Frutti Pues Hay que esperar a ver Qué sale en los próximos días A ver sobre Es un árbitro FIFA Y cómo la van a cagar haciendo Es que como decía Decía El El comentarista Entonces Si pitan esa falta Piten todos los agarrones Todas las falsas Que todo es penal Yo como rebuscado Como que yo Como no pitar eso Como Como falta Si pasa Porque también en otros partidos Que no quiero decir a quién Pero también le robaron un gol clarito Entonces Es que el VAR a veces Como dice Sí Muy buena Cosa Muy buena Ayuda para 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 terminar cosas Pero tampoco es que Haya servido mucho Haya favoreció mucho el equipo No Al contrario Estas veces mejoran Algunas sí son buenas Pero otras Quita algo Que no hay Sí Se la adivinó Así que pues Un amargo 0-0 Para el Bien Pero para el Cari Pues marco Porque el Cari se merecía la victoria Era el gol de la victoria Y pues Se lo quitó el VAR Así que pues gente ¿Qué más se puede hacer? Pues ahora sí Hemos llegado a la final De las noticias Del día de hoy No olviden No olviden Como siempre Saben Like Comentar Suscripción Y mis redes sociales Acá abajo Acá abajo En la parte De abajo En la descripción No olviden Como siempre De la campanita Para que YouTube Te identifique Un video nuevo Cuando lo estoy subiendo Como el que estoy subiendo Ahora No olviden De suscribirte Me ayudaría muchísimo Si llegaremos A los 600 subs Gente Que estamos Ya muy Ya cerca No tan lejos Pero tampoco tan cerca Ya los 600 Pero se puede llegar A los 600 subs Yo me despido Y ahora sí Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Chau chau